¡Hola a todos! Empezamos una semana más con nuevos pronósticos deportivos desde Apuestas Video Blog y esta vez nos vamos a la Championship inglesa con el encuentro del Blackpool contra el Blackburn que se juega este sábado a las 4 de la tarde. Con 12 partidos jugados hasta el momento, el Blackpool se alza el quinto en la clasificación con 6 victorias, 5 empates y solo una derrota frente al Blackburn, que se sitúa en el puesto 11 con 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Como local, el Blackpool lleva una temporada muy buena con solo una derrota contra el Newcastle en Amistoso y el resto con 7 victorias y 3 empates. Por su parte, el Blackburn como visitante solo ha vencido un encuentro en sus últimas 7 salidas quedando las restantes con 2 empates y 4 derrotas. Así que, como además el Blackpool se llevó la victoria en su último encuentro en casa contra el Blackburn además de que su anterior encuentro este año finalizaron con un empate y solo cuenta con una derrota en esta nueva temporada apostaremos a su favor, cubriando la X con el empate a puesta no válida. Y nada más, mucha suerte y feliz semana.